Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida en arena con muchísimas kills, que fue jugando en la cuenta de un viewer de Facebook, que nada, en ese directo me empecé a subirle los puntos a algún que otro viewer y eso que me pasaba la cuenta, y salió esta partida, así que espero que les guste mucho, ya saben gente, si les está gustando los videos y eso, ya saben que pueden dejar un like, si usan el código CODTV en la tienda de Fortnite se agradece mucho, y si me siguen en mi Instagram, que ahí es donde aviso cuando estoy en directo y subo fotos y eso, se agradece muchísimo que estamos llegando a los 50 acá y se lo agradezco mucho, ok, así que nada, Instagram y eso en la descripción, y los quiero mucho amigos, muchas gracias por todo, disfruten del video. O que no sea un trabajo físico, pero un trabajo que me tenga que estar, como te puedo decir, tipo, yendo de un lugar para otro, cosas así, ya con eso dormiría bien boludo. Como mi trabajo sentado en la PC boludo, no me deja cansancio físico, digamos. Man, yo cuando iba al colegio man, te juro, o sea. Tengo mucho a goles, tengo mucho a goles. Tiene ganas, yo no me voy a matar. No me ve, no me ve, no me ve Encuentro una pump y ya gané O sea, gané Pleasant, ¿no? Sí No me ve, no me ve No, me va a robar la kill por error en él, boludo No, no, oh my god, me mata el bote este Encuentro una bomba No, 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 no. No, no, no. Ok, la mira arriba de él y no le pega un tiro. Bueno, no me recargo, brud. Vale. 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 acabo de poner a ese pibe, boludo. Man, a veces el plume es una mierda, pero a veces funciona de una manera. Parece hay macizo, boludo. Me voy para fuera de zona, pero me da igual, hay uno acá. Y voy a rushear hasta la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no sabía ni dónde estaba parado. Este tampoco, no tiene sonido. ¡Gracias! Otra partida de 20 kills, ¿se puede venir? Otra partida de 20 kills, ¿se puede venir? ¡Gracias! 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 20 kills o no? esta bien la menti kill fuerte y mas grave ¿Cómo vas siempre a jugar así? La verdad que no hay idea, estoy encontrando un par de bots que son increíbles, te juro. Mirá este, mirá este, un año para ponerse un coso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nooo! Eso sí me pone trampa, ¿eh? Sí, sí Mirá, lo vi, lo vi, lo vi Ni se la espera que lo haya visto, ¿eh? Mirá, 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 voy a estar mirando así como para allá Está atrás del árbol, el guachín este Un saludo para la banda Este es el del heavy, el hincha pelota del heavy, boludo Este es el hincha huevo del heavy, boludo Así que vamos a Venir por acá, ¿sí? Ah, sopiola o no ¿Qué haces, guachín, tirando todo? ¿Qué haces, guachín, tirando todo? ¿Qué haces, qué haces? Dale, va, bajar más No, da miedo ¿Qué quiere tirar todo, este? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, guachín? Es el último 23 kills, boludo Man, dije que le quería llegar a 3.000 Y le llegué a 3.500, boludo No, 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 no